El 70% de la cocaína que se produce en el mundo infortunadamente sale de Colombia, lo que nos mantiene en el primer lugar de producción. Pareciera que las labores de erradicación y el gran esfuerzo de la lucha antidroga no rinde frutos en el país. Por esta razón, la Cámara de Representantes propone crear la Comisión Antidrogas del Congreso. Esta Comisión Antidrogas de la Cámara sería la encargada de evaluar los impactos que este tipo de producción tiene en materia social, cultural, ambiental y económica para el país. Hoy el principal flagelo de Colombia, sin duda alguna, es el narcotráfico. Por eso es inaplazable que en una comisión experta que se especialice en todo el tema antinarcótico, el gobierno pueda tener un apoyo con todas las herramientas del legislativo que le ayuden a contrarrestar los efectos negativos del narcotráfico. Según el Informe Mundial sobre Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en 2019 la producción de sustancias psicoactivas alcanzó un nivel sin precedentes en Colombia. Creemos que se necesita otro espacio para hacer un seguimiento detallado a la lucha antidrogas de nuestro país. Si miramos cifras, vemos que en el 2018 se llegó a una cifra alarmante de hectáreas cultivadas por coca, más o menos una cifra de 207 mil hectáreas, la cifra más alta en los últimos años. El país necesita políticas claras sobre el tema antidroga. Hoy nuestros jóvenes, nuestra juventud, nuestros niños, nuestras niñas, nuestra sociedad está sumergido en este gran problema. Después de aprobar el proyecto, la comisión, que estaría conformada por 25 congresistas de Cámara y Senado, tendrían 15 días para entrar en función.